La carne, los trofeos, eso no, solo Dino y la arma dura y eso ¿Qué pasa? En el otro mundo, tal vez volvamos toda la normalidad Qué pena, ¿eh? Hay que darle como para sobreescribir personajes Compartido este mundo contigo Igualmente, amiga Rey Adiós, amigo Espero que nos volvamos a ser enemigos No, no quisiera eso No, aparentemente no Ay, mi perrito Adiós, carrito Usted que, hágase un lado a la virga, ¿eh? Hostiada, ven Hola, hola Adiós, carrito Usted que, hágase un lado a la virga, ¿eh? Hostiada, ven Hola, hola